Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo PTC Share, una plataforma que promete muchísimo y que ha levantado muy buenas expectativas Entre varios de las personas que tenemos ya tiempo aquí generando ingresos por internet Y es que es de unas personas que llevan un proyecto llamado Piedverse Son de los mismos, los creadores de Piedverse son los mismos que van a llevar a cabo este proyecto Y la verdad es que pues como les digo por el historial de Piedverse Para el que tenga tiempo en eso de generar ingresos por internet sabrá lo que es Piedverse Piedverse es una PTC, una pay to click, te pagan por ver publicidad, por hacer click Pero a diferencia de muchas, esta si la trabajabas bien, si le ponías dedicación Podías llegar a ver incluso anuncios de 2 dólares, 5 dólares, de 10 dólares O sea por un solo anuncio te pagaban eso Porque esa plataforma se rige por VAPS Unos puntos, unos puntos denominados VAPS Que entre más VAPS tengas pues mejor será el pago por ver anuncios Entonces pues bueno, eso destaca a Piedverse entre las demás PTC Y bueno, las mismas personas han sacado lo que es este proyecto llamado PTC Share Que está literalmente a 20 horas de iniciar La verdad es que les digo, ha causado buena expectativa Tenemos la expectativa Porque promete ser la versión mejorada de Piedverse Entonces si Piedverse va bastante bien Imagínense pues PTC Share Puede ser una gran página a la cual le podemos sacar buena rentabilidad Te dejo el link en la descripción para que te voy a decir si te registres Te voy a dejar tanto el de PTC Share como el de Piedverse Por si le quieres ir a dar un vistazo Ahí estará, ¿no? Para crearse la cuenta pues es muy fácil Simplemente con un nombre de usuario, una contraseña, un email Damos a que nos damos a un robot Y le damos a un link a Open Account Y de esa manera pues habrás creado tu cuenta de PTC Share Y en 20 horas, aprox Vas a poder ingresar al sitio En unos días estaré trayéndole un review Un vistazo de cómo funciona Cómo la vamos a ir trabajando Estrategias, etc Pues bueno, van a ver más videos acerca de PTC Share Porque ya les digo que esta página promete bastante ¿Vale? Promete bastante Esperemos que salga bastante bien Y pues ya les digo Al que le interese El link en la descripción Tanto de Piedverse Como de PTC Share Y bueno Pues poco más les voy a decir Esperen más videos El que no se quiera registrar aún Pues puede esperarse en el canal Suscríbanse Y vean en unos días El video sobre esta plataforma Para ver cómo se va trabajando Y ya les digo Promete bastante Esperemos que Que supere a Piedverse Que sea mucho mejor Y podamos llegar a desarrollar Como les digo Estrategias que nos permitan Tener anuncios de 2 dólares 7 dólares 8 dólares 12 dólares Que se podían ver en Piedverse Muy Mucho ¿Vale? Entonces Pues Sin más que decirles Espero que Les haya gustado el video Estar atentos al canal Para cualquier cosa Acerca de PTC Share Para ir viendo A ver cómo va la página Si en verdad Pues Cumple lo que Su cometido Lo que prometen De ser mejor que Piedverse Y pues bueno Para ir viéndola Cómo lo vamos a ir trabajando Un saludo a todos Ya saben Link en la descripción Y pues Nos vemos en la próxima Chao Chao